Hay una convocatoria del gobernador Rubén Costas para el 9 de noviembre que ha sido coordinada con Andecruz para volvernos a reunir aquí en Santa Cruz y esperemos que vengan los alcaldes. Entonces estas medidas antes del 9 de noviembre no tienen ningún sentido, solamente demuestran la poca voluntad, la poca capacidad democrática que hay para conversar en un momento de crisis para el país. Yo no quisiera adjetivizar sobre ello. La señora alcaldesa tendrá que dar respuesta sobre los daños, sobre los perjuicios que va a ocasionar el departamento de Santa Cruz. Ayer nos envió una carta al ministro Romero sobre este tema y nosotros le hemos respondido al ministro Romero. Le hemos dicho que la responsabilidad de garantizar el libre tránsito por las carreteras, por las rutas del país, es del Ministerio de Gobierno y esperemos que hoy se garantice el libre tránsito de todos los ciudadanos. No podemos estar gobernadores, alcaldes, autoridades públicas perjudicando a los ciudadanos. Eso creo que es detestable. ¿Qué pedía el ministro Romero, doctor, en la carta? ¿Qué pedía el ministro Romero? No, el ministro Romero nos hizo saber que de acuerdo a reportes de inteligencia se iba a bloquear hoy la carretera al sur, en la altura de Bolluive, y que nos instaba al diálogo. Le hemos mandado todas las cartas, las actas a las que usted hace referencia, al ministro Romero, explicándole que hay mesas técnicas trabajando actualmente. Todavía hay un 15% de gobiernos municipales que falta cerrar las mesas técnicas y que ya hay una convocatoria oficial realizada a Andecruz hace más de una semana atrás para que el próximo 9 de noviembre nos reunamos aquí en la ciudad de Santa Cruz, en la gobernación de Santa Cruz.